hola amigos bienvenidos a mi canal alexa lópez col muchas gracias por estar aquí conmigo una vez más en esta oportunidad voy a reaccionar a la siguiente parte del monólogo de franco escamilla rpm vamos a continuar con la parte número 6 pero antes de ello amigos no quiero que se me olviden mis saluditos así que en esta oportunidad quiero darle un saludo a mi amigo carlos alejo así es él siempre está muy pendiente en youtube haciéndome comentarios y en instagram así que de verdad muchas gracias de verdad lo aprecio muchísimo también tengo por acá a mi amiga eva díaz amiga me ha encantado tu comentario espero que el universo te escuche con este comentario porque ella dice muy pronto ganarás la placa de los 100 mil suscriptores saludes desde cali 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 me encanta cali es cali lo demás es loma entonces espero poder ir a cali no conozco cali invítame amiga invítame llévame allá a disfrutar de la salsa entonces gracias por tu comentario de verdad que espero que así sea muy pronto con el apoyo de todos ustedes allá vamos y por último tengo a mi amigo césar enrique césar muchísimas gracias por compartir este comentario conmigo espero que ya te encuentres bien y pues muchísimas gracias de verdad aquí está tu saludo como como te lo prometí bueno amigos continuemos como nosotros ya sabemos aquí a lo que venimos aquí uno ya se acomoda para la risa porque es que eso es a lo que uno viene acá ustedes no se me preocupen ustedes no me preocupen que apenas termine este continuaremos con otro con otro monólogo puede ser también inclusive de otro comediante así que ustedes déjenme qué recomendaciones me quieren dar para que nos continuemos riendo y divirtiendo juntos ahora sí veamos de qué de qué se trata la siguiente parte de esta locura de este viaje que para que nos ha contado en la ciudad de amsterdam amsterdam todos los hombres en cuanto a los hombres en cuanto a los de la ciudad de amsterdam piensan dos cosas si se escucha ríos y el museo de rembrandt amsterdam que yo sepa fue la primera ciudad a nivel mundial que legalizó la marihuana como medicamento y solo para holandeses pero fueron los primeros en decir aquí es legal la moto Y el mundo se volvió loco Y Amsterdam en vez de bajarle de huevos La legalizó para todos Actualmente no importa donde seas Si tienes más de 21 años En cuanto pisas Amsterdam Ya puedes comprar o consumir marihuana Y el mundo se volvió loco Y Amsterdam en vez de bajarle de huevos Legalizó la prostitución No solo la legalizaron La regularon mis hermanos Bueno es una realidad Por Dios santo Un sindicato Sindicato de prostitutas Y prostitutos Este sindicato cuenta con Seguro de gastos médicos Plan dental y sistema de ahorro Para el retiro Tiene mejores prestaciones Que muchos trabajos Que un abogado en México Ni hablemos de Colombia O sea Allá es una carrera aspiracional Allá los papás Hablan con las morras Acabando la prepa Con las morras No se te da la escuela Y te encanta el pedo Si seguro que te van a dar Pues que te den con seguro Así nos está faltando a México Nosotros en la Diablo Squad Sacamos una iniciativa Para apoyar a la prostitución Se llama Bécalas No entendí Queremos poner En los partidos de fútbol No Palo por la educación Mamada por la nutrición Cosas así bonitas Ah ok Pero cuando te dicen Franco Vas a ir a una ciudad Donde es legal La marihuana Y la prostitución Tú te imaginas Sodoma y Gomorra Claro Yo esperaba llegar A un Las Vegas Pero versión hardcore Yo pensé que iba a haber Pudasías drogándose En la banqueta Afuera de un kinder Una puta Hablando a los niños Yo esperaba Destrucción total Y nada que ver Mis hermanos Nada que ver Mis respetos Para La ciudad más limpia Que he conocido La amazona La más amable Son muy amables Demasiado amables Caen gordos De lo amables Que son Imagínate un pueblo Y uno de puro Flanders Están de hueva Son demasiado buena onda No hay gordos En Amsterdam ¿Sabes lo feo Que es el único gordo En una ciudad? Los gordos Los salvos Pero de la ciudad Todos me miraban Tan raro Ah chingado Un gordo Oye que come Que le valga más De señora ¿Qué tal? Tortilla y panecitos Eso es mi secreto De campeón El pan dulce De entrada creo que Amsterdam No está hecha Para los gordos No es gordo friendly La ciudad Todo Hay que caminar Un chingo Se quedan Empedradas Todo jodido Las rodillas Una emparejadita Que iba a decir Que no podía pasar Aparte La gente ya es Súper sana Y fitness Que andan en bicicleta Para todos lados Mucha comida orgánica Mucho vegano Se cuidan mucho Para poder drogarse Con prostitutas Bueno Unas por otras Llegamos a Amsterdam Ya estaba ahí Milanes Tenía Lo que estuvimos En Madrid Y Barcelona Este mes se fue para allá Y nos llega Llegamos Y nos ve Y Muchachos ¿Qué quieren hacer? Yo Pod ¿Qué crees? Estamos en Amsterdam Sorpréndenos Que nos sorprende El hijo de su puta Milanesa madre ¿Qué hizo ahora? Nos llevó un museo Por Dios santo Fui a un museo No, perdón Ni siquiera un museo De putas y drogas Era un museo Porque estoy viendo pinturas Chinga de madre Mira Mi respeto es para la pintura Si vino algún pintor O estudiante de artes plásticas Mi respeto Si aluno Algún licenciado Mi respeto Pero Yo no entiendo la pintura Creo que nadie la entiende El hijo Pero Le pegan a la mamada Ahí te va El arte El arte es subjetivo ¿Va? La comedia Es la forma más básica Del arte ¿Por qué? Porque yo digo algo Tú lo entiendes Te ríes Es fácil entender la comedia La música No tan fácil La escultura No tan fácil El teatro No tan fácil Pero la pintura No hay forma En que sepas Lo que quiso decir el autor Porque él quiso trazar algo Y despierta en todo Y hay mucho mamador Sobre todo hombres Las mujeres no hacen eso Mucho hombre Que medio sabe de pintura Van a un museo Y le presumen a la pareja Mira mi amor En esta obra En esta obra el autor Utilizó un claro escudo Un claro escudo Obviamente quiso decir Cállate los cinco No sabes No sabes Te dijo el pintor No Entonces cállate los cinco No sabes Tú no sabes Cállate los cinco A lo mejor andaba hasta el huevo Quiso pintar un perro Le salió un pollo Entonces entender la pintura No hay forma Y yo veo pinturas Como veo fotos En chinga Así estaba en el museo Ok Paisaje, paisaje, paisaje Señora gorda Florero, última cena Ya las vi todas Vámonos Pero Me encontré una pintura De Van Gogh Que se llama autorretrato Los que son de mi edad o más grande Se van a acordar de esa pintura Porque venía en un libro Creo que era el de sociales No me acuerdo Van Gogh Pero venía en la portadita Es Van Gogh así de ladito Hasta acá Muy famosa esa pintura Y no te puedo explicar Qué bonito se siente Encontrarte en un museo Una pintura que ya conocías Es como toparte en camarada Sociales Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Y ahí me cayó el 20 Como decía mi abuela En paz descanse Ahí me di cuenta El momento tan chingón Que estaba viviendo La oportunidad que la comedia Me dio Porque estaba viendo el original El autorretrato de Van Gogh Es una pintura chiquitita Y ahí me di cuenta Y dije Cabrón Qué estoy haciendo Yo nací en Cuauhtla Morelos Vivo en Monterrey Vivo a putas Mil kilómetros de distancia Vi esta pintura En un libro Cuando era niño Y ahorita estoy viendo El original Este es el lienzo Que alguna vez Van Gogh Andaba ahí todo cagado Pintando No sé Estoy presenciando historia Dije Esto es el verdadero arte Cabrón Bueno Te lo juro Que después de 20 segundos Perdió lo especial Estaba yo Pues sí Ya vámonos Selfie Y vámonos Y viene milanés Y me dice Franco Ahorita va a venir el guía Y nos va a explicar Esta pintura Y yo te la explico Este es el autorretrato De Van Gogh Este es el autorretrato Fácil de entender En esta pintura El autor quiso decir Aquí estoy Aquí estoy Mi análisis Artístico ¿Será? ¿Será? Tiene como varias expresiones No sé Salió el guía Un señor muy alto Con un abrigo largo Negro de botones dorados Sombrero de copa alta Muy elegante El señor Pues me cayó gordo ¿Por qué? Porque fingía la voz No sabes Cómo detesto a la gente Que finge la voz O sea Si eres actor de doblaje O sea un personaje Señor Finge la voz Tienes que hacerlo Ok Pero si jalas En un app So wey O contestando teléfonos Para alguna compañía O eres abogado O arquitecto No fingas la voz No te has ganado Ese derecho Cabrón Ahí te va Creo que todos conocemos Alguien así Un camarada Que tiene una voz normal Y la fin Y otra para conocer viejas Ah sí, sí, sí Que le presentas a una morra Y cómo estás señorita Encanta Dices tú mocos Tú no hablas No mames No mocos Y el guía fingía la voz Nadie habla así Que no mames Él hablaba en inglés Ni la niña se traducía para nosotros Y el guardia No soy mamador Bienvenidos al museo Bienvenidos al museo de Ryung Cede de los célebres pintores Rembrandt y Van Gogh Y yo Neta, así hablas En esta ocasión hablaremos de la pintura autorretrato de Van Gogh Qué data del año Geneta, así hablas En tu casa Déjame la sal Así hablas En el tránsito encabronado Muévete puñeta Así hablas Viejo mamón Ay, estás muy buena Ay, no Jodía Ya voy a hablar con mi voz Y hoy hay muchas teorías Acerca del autor Vincent Van Gogh Van Gogh Él así pronunciaba Vincent Van Gogh Mira Su cara de estrés Todos sabemos desde niños Que en el castellano existen dos letras Que se pronuncian B La B labial O B de grande O B de burro Como se dice vulgarmente Y la B labiodental O V O B de vaca Que no sabes La cantidad de veces que me ha pasado Estar jugando basta Y estamos con la letra V Y yo Puta, un animal con B de vaca Un animal con B de vaca Y no falte el que te dice Pendejo Víbora Víbora Claro Gracias Nosotros a Cerco le llamamos stop En Colombia Bueno, esas dos letras Tienen su diferencia La B Se pronuncia Juntando los labios Con una pequeña Escafe, ¿no? V Y la V Se pronuncia con una ligerísima F Como que rozan tus dientes con el labio V Por ejemplo, no se dice Verónica Se dice Verónica Verónica Escucha Verónica Verónica ¿Ves? Metí una F Ni cuenta se lleva un cabrón En inglés sí que hay una gran diferencia En el ¿Qué me ves? Sí Si le escuchamos la F Pero este güey le exageraba Vincent Van Gogh Me recordaba el meme del dinosaurio de Fallefer Galafira No sé cuál es Hasta le quería hacer así Y se mató Por ejemplo La creencia popular de que Van Gogh Escuchaba un zumbido en el oído interno Y este zumbido lo volvió loco Al grado que en su desesperación Para ya no escuchar el zumbido Van Gogh se arrancó la oreja Por eso en la pintura autorretrato de Van Gogh Solamente se le ve una oreja completa ¿Es en serio? Toda la gente en el museo No Y yo toco Y porque está de lado Se cuesta así No se le ve la oreja Tampoco se le ven las manos Nunca han dicho que era manco este cabrón Y Milanes toca Se está de lado Dice el guía Pero esa historia es falsa Por ejemplo La creencia de que Van Gogh Estaba loco Pero no por un zumbido Estaba loco de amor Van Gogh estaba tan enamorado De una dama Que como prueba de su amor Se arrancó un pedazo de la oreja Y se la mandó a su casa En una cajita No Cuando Milanes me tradujo eso Que le mandó la oreja a la borra A la borra Que no, no mames Que pedo con Van Gogh Pinche viejo loco Si Yo tengo amigas y compañeras Que les han mandado fotos de pitos Y se asustan Ahora imagínate Que te mandan una oreja No, si Está Ustedes damas No Imagínate que te mandan una oreja A la casa No Vas a pensar Me ama Vas a estar bien asustada Marcándola a toda tu familia Están todos bien Me llegó una oreja Cuéntenselas Por favor Está pinche loco Ya ves que le va la madre Y dice el guía Pero esa historia También es falsa Y yo Nada Y yo me he aprendido Que ni eran ¿De qué me sirve esa información? Si voy a una escena Muy mamona Y me dice Franco ¿Conoces a Van Gogh? Y yo Claro Me sé dos historias falsas De él Y dice el guía Yo les voy a contar La verdadera historia De la oreja de Van Gogh Cuando Milanes tradujo Por ahí hubiéramos empezado La verdadera historia De la oreja de Van Gogh Dejé de poner atención En mi mente empecé Por eso esperaba Con rosas Porque ya sabes Que me encantan Esas cosas Hasta que terminé de cantar Me volví a poner atención Y nada más Escuché que dijo Milanes Y pues esa es la historia Luego lo googleo Ay no Nos va a dejar Con la vida Y dice Milanes ¿Qué les parecieron Las pinturas de Rembrandt Y Van Gogh? Dije He visto grafitis Más chingones En México Conozco cholos Con mejor Pécnica Que tu puto Van Gogh ¿Qué son cholos? Con sus dos orejas Y no andan de mamadores Dijo Milanes ¿Qué quieren hacer ahora muchachos? Dije Estuvo muy bueno Como siempre Vamos a ver Si en la siguiente parte Si lo llevaron O no lo llevaron A donde él quería Bueno yo lo que conocía O lo que he escuchado De que bueno Si Holanda De que son bastante Liberales Y de que literalmente Hay mujeres así como En vitrinas Y todo este tipo de cosas Y bueno Muy liberales también Con el tema Del consumo de la marihuana Y todo esto Pues si lo he escuchado Pero pues no sabía Que la prostitución En la prostitución Allá de verdad Tenían como tantas garantías Y bueno pues Siendo realistas La prostitución Es una de las profesiones Profesiones Más antiguas Y es una realidad Que tenemos que vivir En muchísimos países Por ejemplo En Colombia Es legal Si o sea Es decir Si hay prostitutas En la calle No es como que Se las van a llevar arrestadas No estoy segura De como sea la situación En México Me imagino que Por lo que él dice Me imagino que no es legal Y acá en Estados Unidos Hasta donde yo sé Solamente hay un lugar Donde son legales Y es en Las Vegas Pero pues también Es muy costoso ¿No? Entonces Interesante La verdad es que Todos los seres humanos Tenemos como esa curiosidad De ver cómo Funcionan estas otras cuestiones En un país diferente Al de uno Yo por ejemplo Si tuve la oportunidad De ver muchísimas En Colombia En Bogotá En la ciudad En la que yo crecí Porque yo estudié En el centro De la ciudad Y ahí pues Digamos que uno está Relativamente muy cerca A verlas Y pues Es una realidad Simplemente es una realidad De lo que De lo que pasa En la sociedad Y pues Si igual y lo van a hacer Qué bueno que tengan garantías ¿No? Que tengan garantías A nivel Pues de seguro médico Y de todas las cosas A las que están expuestas Obviamente que No queremos Que Que las mujeres Tengan Ese tipo de trabajo Pero al mismo tiempo Pues tenemos que ser realistas De que sí sucede Entonces pues Mejor de que Que se les puedan dar Todas estas garantías A estas mujeres A nada ¿No? Entonces Pues Es así Es lo que es Muy interesante Y me quedé con la intriga De si pudo ir O no pudo ir Finalmente a verlas No nos quise contar Vamos a ver Qué pasa en la siguiente parte Pero bueno Buenísimo Como siempre Muy chistoso Amigos De verdad que Muchas gracias Una vez más Por la recomendación Recuerden que Si quieren apoyar Mi canal Lo único que tienen que hacer Es darle un like A este video Suscribirse a mi canal Activar la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis nuevos videos Recuerden que también Pueden seguirme En mi Instagram En mi Facebook Y en mi TikTok Donde les comparto Más cositas Sobre mis locuritas Que hago por aquí O por allá Bueno amigos Nos vemos en una próxima Oportunidad Chao Chau Chau ¡Gracias!